Aprende a ver el video o a que te meta mi gano O a que te meta mi gano Increíble lo que está sucediendo Y como ya muchos sabrán, hace nomás unos días por el día del cumpleaños de MrBeast Este famoso youtuber habría organizado un sorteo internacional En donde escogería 10 personas ganadoras Las cuales se llevarían 10 mil dólares cada una Y resulta que el 10 de mayo se revelaron quien habrían sido los ganadores Entre ellos habría destacado un usuario de origen venezolano El cual habría sido uno de los ganadores del sorteo Jaime Hernández Terán Un modelo originario de Venezuela El cual habría llamado la atención de todo el mundo Al descubrirse de que este habría sido uno de los ganadores Al punto de decir de que este se convertiría en el nuevo dueño de Venezuela Cabe resaltar de que actualmente se encontraría residiendo en México Volviéndose famoso en cuestión de minutos Al punto de que los comentarios no se habrían hecho esperar En donde muchas personas dirían haberlo conocido en el colegio O en distintas etapas de su vida Al punto de decirle si le podrían devolver el dinero que le habrían prestado Aún así este ciudadano originario de Venezuela Habría sido uno de los afortunados en ganarse los 10 mil dólares Que Mr. Beast habría estado sorteando Sorprendiendo a muchos usuarios Debido a que nunca pensaron que un latinoamericano Ganara este sorteo Pero bueno dime tú que opinas sobre lo que habría sucedido O sobre la suerte que habría tenido este venezolano En el sorteo de Mr. Beast Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y bueno no olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24x7 Además de compartir este video hasta con tu vecina Y bueno eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No sé qué va a ser del Perú 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 Porque me decían todos Caca de río Caca de río No sé qué va a ser del Perú 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 Gracias.